¿Cómo se puede tener tanta cara dura, tanta desfachatez en tratar de alterar la línea temporal de los hechos para hacer creer que los culpables son los que han venido después a gobernar y no los que estaban en el gobierno cuando esta trama tuvo lugar? Si hay corruptores o intentos de corrupción, pero si no se llega a la corrupción es porque la posible víctima corrompida decide no dejarse corromper. Pero si hay una investigación y hay unos corruptores, en la ecuación no pueden faltar corruptos. ¿Y quiénes son los corruptos? Entonces, si hay corruptores. Guerra de declaraciones hoy entre Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español a través de sus habituales ruedas de prensa del lunes. Increíble lo que hemos visto. El Partido Popular registrando una petición de dimisión para la presidenta del Congreso. Sobre esto ya te he hecho un vídeo, pero en este vídeo vamos a ver, vamos a palpar, vamos a oler, vamos a observar, la podemos casi tocar de lo densa que está, la desesperación de la PSOE que ya no sabe cómo quitarse el cadáver de encima. Sí, porque hay una escena del crimen y ellos han sido pillados prácticamente con el cadáver en su casa. ¿Cómo van a poder decir? No, nosotros no tenemos nada que ver con este cadáver, ha aparecido aquí. Es muy difícil, pero las técnicas que están utilizando son tres. Te las voy a contar todas en este vídeo, las tres técnicas, y al final te diré por qué estas técnicas no son más que una demostración de desesperación total, de desesperación casi neurótica, que les están llevando hasta incluso a la posibilidad de negar la evidencia. ¿A dónde van a llegar con estas estrategias? Parece ser a un callejón sin salida, porque si utilizan estas estrategias, posiblemente eso mismo sea la demostración de que ya no tienen recurso, ya no le quedan más, ya no saben cómo ocultarse. Así que, si quieres saber algo más, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vas a descubrir otras cositas interesantes. Venga, vamos allá. Así es, ha salido Esther Peña hoy por parte de la PSOE a dar su rueda de prensa. La verdad que hay que tener la cara de cemento armado con la que está cayendo. No me gustaría estar en la posición de Esther Peña en una situación de este tipo, porque al final acabas haciendo el ridículo, acabas teniendo que tergiversar la realidad como puedas, retorcerlas como puedas, pero no puedes eliminar el olor a cadáver de la escena del crimen. Huele a muerto, huele a cadáver, y por mucho que estés tratando de maquillarlo, hacerle parecer como una persona que está durmiendo, esa peste no se va de la habitación. Y esto es lo que se parece más al rol de Esther Peña, un rol de prácticamente cordero sacrifical para esta fase, para esa época del Partido Socialista. Bueno, se habrá ofrecido, le habrá tocado, quién sabe, pero bueno, cada cual debe de ser consecuente con la responsabilidad que tiene. Pero antes de pasar a cuáles son las tres estrategias, y las verás también muy bien ejemplificadas en la forma de hablar de Esther Peña, decirte, bueno, contestar una pregunta que muchos me habéis hecho en estos días. Roberto, ¿por qué? Cuando hablas del Partido Socialista Obrero Español, hablas de la PSOE, ¿por qué utilizas el femenino? Muy sencillo, porque cuando me refiero a la PSOE, me refiero a la cúpula del PSOE. El Partido Socialista Obrero Español es una organización con una ramificación territorial muy grande, pero al fin y al cabo hay una pequeña cúpula que decide, decide para todos, ¿no? Y que tan centralizado está ese Partido Socialista Obrero Español bajo la gestión de Sánchez, que incluso muchos que están en el extrarradio, como es García Page, por ejemplo, presidente de Castilla-La Mancha, prácticamente no tienen opción a formar parte de ese club selecto de personas que están tomando decisiones y que, no casualmente, son las más implicadas y salpicadas en esta trama, en esta trama que inicia con Coldo. Por tanto, identifico con la PSOE no el partido político compuesto por toda su organización, toda su capilaridad y todos sus militantes, sino con exclusivamente la cúpula del Partido Socialista Obrero Español entendida como una organización con sus propios fines, con sus propios objetivos, al margen de lo que es la finalidad y la institución del Partido Socialista Obrero Español. Yo, sinceramente, creo que el PSOE como partido ha sido tomado por una organización de personas que están llevando incluso a pervertir lo que son los fundamentos básicos, los principios básicos del Partido Socialista Obrero Español, los históricos, razón por la cual, en muchas ocasiones, hemos visto también a Felipe González y a antiguos cargos del PSOE quejarse de ello o, de todo modo, ser muy críticos con esta organización. Por tanto, cuando yo indico la PSOE, trato de diferenciar lo que es el Partido Socialista Obrero Español con esa cúpula, esa cúpula en la que muchos de los, incluso de los votantes históricos del PSOE, están iniciando a dejar de verse reflejado, de identificarse con ello, ¿bien? Y esa es la PSOE. Y la PSOE está desesperada, es decir, la cúpula del PSOE está desesperada. Y esto lo podemos ver en las palabras de Esther Peña, que utiliza tres estrategias de comunicación con el fin de tratar de cambiar esto, de salir como puede de esta situación. La primera es la proyección, es decir, proyectar en el Partido Popular la misma corrupción, la misma implicación, la misma responsabilidad, aludiendo, y lo verás en las palabras de Esther Peña, a ese supuesto Alberto y al diputado Tellado, que digamos como prácticamente interlocutores de esta trama por parte del Partido Popular. Lo que está tratando de hacer la PSOE aquí es tratar de equilibrar, por así decirlo, la responsabilidad, haciendo creer que esta trama es una trama criminal al margen del PSOE y que trató de embaucar tanto a algunos políticos del PSOE como a algunos políticos del Partido Popular. Esta es la línea de defensa, por tanto, proyectar las mismas acusaciones que reciben por parte del PP al mismo PP para hacerle parecer que está al mismo nivel, que está igual de salpicado. La segunda estrategia, muy asociada a eso, es la de democratizar y extender a todos la corrupción. Es decir, lo que tratan de hacer es colectivizar, por así decirlo, la responsabilidad con el fin de diluir la suya propia, con el fin de dejar de verse ellos mismos señalados y, más bien, como mucho, metidos en el mismo saco donde hay otros. Tratar de alguna manera de normalizarlo, lo cual, claro, no exime de las responsabilidades, simplemente esparce mierda a otros con el fin de hacer creer, con el fin de salpicar a todos y hacer creer que, bueno, este olor a mierda es un olor que pertenece a todos. Es como aquel que se quiere tirar un pedo en la multitud y se tira el pedo rodeado de un montón de gente. ¿Por qué? Porque si el pedo es silencioso, bueno, parece ser que estos se lo pueden haber tirado todos. Por así decirlo, para hacerte un simil. Y la tercera estrategia es utilizar un chivo, utilizar una cabeza visible que catalice toda la atención que suponga, básicamente, el centro mismo de la atención de las personas, la cabeza a la que, prácticamente, culpar de todos con el fin de liberarse otros de responsabilidades parecidas. En este caso es Ábalos con el fin de liberar de responsabilidades a Francine Armengol. Por ejemplo, a la que, por la misma regla de tres, el Partido Socialista Obrero Español debería de pedir dimisión, debería de pedir entrega, por así decirlo, del escaño. ¿Por qué? Porque, claro, Francine Armengol también tiene responsabilidad en seleccionar a sus colaboradores, en este caso proveedores, tal como la tenía Ábalos en sus asesores, y tenía también responsabilidad invigilante, es decir, de vigilar para que las cosas saliesen de acuerdo con la ley, tal como la tenía también Ábalos. Los dos tenían las mismas responsabilidades, uno como ministro y otra como presidenta de Baleares. Lo que pasa es que no está pidiendo a los dos las mismas cosas. Ábalos le ha pedido la entrega del escaño y Armengol no le puede pedir nada, porque Armengol es presidenta del Congreso, y si la presidenta del Congreso dimite, ¿qué va a pasar con la amnistía? Que le faltan cuatro días prácticamente, tres días. Hoy estamos a 4 de marzo y mañana será 5, y el 7 la amnistía debe de estar presentada y registrada. Una caída de la presidenta del Congreso significaría mandar al garete la amnistía, dar una patada adelante y posiblemente romper todos los acuerdos de gobierno y hacer caer al gobierno de Sánchez. Esta tercera técnica que está utilizando la PSOE le permite centrar, tener un efecto dispersor de la atención con el fin de salvar a Francine Armengol para que salga adelante la amnistía. Pero todo esto lo vamos a ver en las palabras de Esther Peña, todas esas estrategias las verás reflejadas. Fíjate. Los documentos que se están tratando y que se están investigando. Lo que sí que es verdad que me gustaría, aprovechando la pregunta, hacer alguna precisión. Porque en primer lugar, respecto a todo lo que ha pasado en Baleares, es verdad que no existen mascarillas fake y así lo hemos estado conociendo también a través de ustedes, a través de los medios de comunicación. Yo entiendo que es un titular atractivo, pero no corresponde con la realidad. Las informaciones que tenemos aquí en Ferraz es que las mascarillas que recibió el gobierno de Baleares, una parte de ellas no eran del tipo solicitado, pero sí eran aptas para su uso, eran muchas de las quirúrgicas. Fíjate cómo está tratando de fabricar una realidad paralela, en este caso, cuando todos sabemos que si esas mascarillas estaban bien, ¿por qué acabaron en un almacén? ¿Por qué fueron almacenadas y no fueron distribuidas de otra manera? Si podían valer como mascarillas quirúrgicas, tal como dice Esther Peña, ¿por qué no se aprovechó? ¿Por qué no se distribuyeron? ¿Por qué quedaron en un almacén? Fíjate cómo tratan de retorcer la realidad, tratan de fabricar una realidad paralela para hacer creer que todo está en regla. ...que utilizamos las personas de a pie durante toda la pandemia, incluso después, por tanto, no es que fueran defectuosas, y por eso solo se reclama la diferencia entre el precio de una mascarilla con mayor protección y las recibidas, que eran aptas para el uso, pero no eran las solicitadas. Por tanto, podemos decir que en este caso el gobierno de Baleares es una víctima de un producto que no es que fuera malo, sino que no era el solicitado en segundo lugar. Fíjate cómo la fabricación de la realidad permite a Esther Peña calificar al gobierno de Baleares, a Francina Armengol, como víctima de la trama en lugar de cómplice. Fíjate cómo retorcida la realidad, fabricada una realidad, introducido un elemento que altera la composición de la fórmula, altera el resultado, le permite a ella obtener un resultado más favorable. Claramente, una realidad fabricada para que cada cual se la trague. Es el gobierno del Partido Socialista en Baleares el que realiza la reclamación. Y alguien pensará que lo hizo tarde, y otros pensamos que se hizo en el tiempo legal y con la dificultad de la acumulación de expedientes relativos a la pandemia. Y además, creo que hay un detalle importante, y es que se hizo con documento público. Es falso que se hiciese de forma verbal, y el documento, como bien conocen, lleva fecha, 23 de marzo de 2023. En tercer lugar. Fíjate, el último día, el gobierno reclamó el último día, el último día de vigencia del gobierno, ese dinero. Lo reclamó el último día, y todos debemos preguntarnos por qué el último día, sabiendo que el gobierno no iba a seguir. El último día quiso dejar todo en orden, claramente, para evitarlo. Pero, ¿qué hubiese pasado de seguir ese gobierno? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿No será que de haber seguido el gobierno de Francina Armengol en Baleares, esto jamás se hubiese reclamado? Y que simplemente se reclamó el último día, cuando ya todos se marchaban para casa, con el fin de dejar ordenados los papeles, y que esto no le salpicase a nadie? Es razonable esta pregunta. Vamos a ver qué dice Esther Peña. Esta reclamación que hace el gobierno socialista es lo que preocupa a los empresarios supuestamente corruptores. Es esto, y no otra cosa. La reclamación del gobierno del Partido Socialista es lo que preocupa a los presuntos corruptores. Y aquí Esther Peña utiliza una técnica de difamación, poniendo toda la atención en los empresarios, haciendo pasar a los empresarios como corruptores, como los culpables de toda esta trama. Pero vamos a ver, si hay corruptores, habrá corruptos, ¿no? ¿O no? Porque, a ver, si hay corruptores o intentos de corrupción, pero si no se llega a la corrupción, es porque la posible víctima, corrompida, decide no dejarse corromper. Pero si hay una investigación y hay unos corruptores, en la ecuación no pueden faltar corruptos. ¿Y quiénes son los corruptos, entonces? Si hay corruptores, pues fíjate cómo prácticamente esta fabricación de realidad basada en una difamación de los empresarios, no se sostiene aplicando un silogismo, una regla de tres. Por ello buscan intermediarios para contactar con la actual administración del Partido Popular y Vox y que se olviden de las reclamaciones en ese momento donde aparece en el sumario el número 2 del señor Fijo, Miguel Tellado, que sí, repito, aparece en los documentos y en el sumario. Jacobo Pombo y ese misterioso Alberto. Y aquí se ampara un elemento clarísimo, que es el hecho de que aparece en los documentos Tellado, para esparcir la mierda al Partido Popular. No, no, los corruptos son el Partido Popular, ¿no? Que no gobernó en aquel momento. Fíjate cómo son capaces de, pillados en fraganti, decir que a este cadáver, a esta persona se le ha muerto a los que vinieron después. Increíble, increíble. ¿Cómo se puede tener tanta cara dura, tanta desfachatez, en tratar de alterar la línea temporal de los hechos para hacer creer que los culpables son los que han venido después a gobernar y no los que estaban en el gobierno cuando esta trama tuvo lugar? En cuarto lugar, el objetivo de los empresarios era que el gobierno del Partido Popular y Vox se olvidase de la reclamación. Y eso es lo que todos hemos sabido que ha sucedido. En efecto, la reclamación es olvidada por el gobierno del Partido Popular y de Vox en Baleares. Por tanto, estando clara la actuación... Prácticamente, con esto, Esther Peña dice que los empresarios mediaron entonces con el nuevo gobierno para evitar que se avanzase esa reclamación y que, como esa reclamación todavía parece ser que esté en trámite, pero no se ha ejecutado del todo, hacer caer el muerto, la escena del crimen, meterla prácticamente, trasladarla a la sede del Partido Popular. Otra fabricación de realidad tratando de utilizar un efecto disuasor. ...de la administración socialista queda saber qué papel jugaron Miguel Tellado, Jacobo Pombo y Alberto en esa mediación para que se olvidara la reclamación. Ha insistido mucho usted en el nombre del portavoz parlamentario del Partido Popular por aparecer en el sumario. Me gustaría saber si usted cree que tienen que dar explicaciones, aunque no aparezcan en el sumario, la esposa del presidente del Gobierno, la señora Gómez, por sus contactos con uno de los comisionistas, con el señor Aldama, en el año 2020, y también la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, dado que, como hoy publicamos en ABC, la Intervención General de la Administración del Estado elaboró una auditoría que ya detectaba irregularidades con la empresa, que sí aparece en el sumario. Y, por último, me gustaría preguntarle, dado que ha citado, como he dicho anteriormente, por extenso la presencia del señor Tellado, me gustaría preguntarle si usted tuviera que establecerlo en porcentajes, ¿cómo cree que están salpicados el Partido Socialista y el Partido Popular en el caso Caldo? Es un 50-50, podría decir, incluso está más afectado el Partido Popular. ¿Cómo lo establecería en ese sentido? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo, fíjense, y por responsabilidad pública y política, en el sumario, en todos los documentos, solo aparecen dos diputados. Uno es el señor Tellado, diputado del Partido Popular, y el otro es el señor Ábalos, diputado del grupo mixto. Por tanto, mire que yo soy socióloga de profesión, pero no sería capaz de hacer una estadística de cómo está esta cuestión. Qué curioso aquí, no se pronuncia en cuanto a números, pero trata de poner un 50-50, Ábalos y Tellado. Trata de democratizar, de socializar, por así decirlo, la responsabilidad con el fin de hacerse percibir como víctima el PSOE de una trama que afecta a determinadas personas concretas. Yo lo que sí que quiero como responsable político es que se asuman responsabilidades desde la mayor transparencia y todos aquellos que tengan algo que decir aparezcan y se personen en la comisión de investigación que los socialistas hemos promovido en el Congreso de los Diputados. Respecto a la cuestión sobre la amnistía, creo que la última votación ha abierto un periodo de reflexión. Y me hablaba usted de la señora Begoña Gómez, podría haberme hablado de cualquier otro nombre de los ciudadanos de este país, porque esta manía de involucrar a personas que no aparecen ni por activa ni por pasiva en ningún documento, pues me parece que hacemos un flaco favor a los intereses de los ciudadanos que quieren saber qué ha pasado, y también a la democracia. La verdad que no quisiera dedicarle mucho tiempo a informaciones que se basan en coincidencias temporales, en ferias y congresos, y lo decía antes, creo que todos en nuestras diferentes responsabilidades deberíamos contribuir a no manchar el buen nombre y la reputación de nadie y ceñirnos a las investigaciones del juez y de la Guardia Civil. Este es como Esther Peña fabrica una realidad para esculpar a Pedro Sánchez, porque para esculpar a Pedro Sánchez hay que esculpar claramente a su mujer, pero el Partido Popular no lo ve de esta manera. Te voy a enseñar qué dicen en el Partido Popular respecto de esta cuestión y después del vídeo extraeremos conclusiones. Hoy la mancha de la sospecha ya recae directamente en el presidente Sánchez. Porque Sánchez nos debe aclarar, con la mayor inmediatez posible, cómo se produjo la decisión del Consejo de Ministros que rescató a Air Europa. ¿Cómo fueron las relaciones de la empresa con su mujer y las que tuvo con el comisionista e imputado Víctor Aldalma, socio además de Coldo? ¿Es cierto que la mujer del presidente del Gobierno se reunió en secreto con el consejero de delegado de Globalia en la sede central del holding en plena negociación del rescate de la empresa y que en medio de esas fechas el Gobierno concedió un rescate de 475 millones de euros de dinero público? En este caso, el presidente se debió haber inhibido del Consejo de Ministros porque estaba rescatando una empresa que tenía contratos con su mujer. Yo no sé si ustedes recuerdan la ley 3-2015 del alto cargo que establece y exige a los miembros del Gobierno abstenerse de aquellas decisiones que puedan beneficiar a sus cónyuges y prevé sanciones que incluyen hasta la separación del cargo. Nosotros hoy en el Partido Popular nos preguntamos si Sánchez se inhibió de la decisión, decidió salirse del Consejo de Ministros cuando se estaba votando este rescate y ante todo este escándalo mayúsculo de corrupción también preguntamos ¿dónde están los socios de Sánchez? Claro, o minimizan la trama o callan y se esconden y no dicen nada o están focalizados en exprimirle todavía más para lograr una impunidad total sobre sus actos. Esto es lo que piensa el Partido Popular. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo esta batalla por el relato está llevando a unos a tratar de democratizar, esparcir mierda, colectivizar, por así decirlo, la corrupción y a otros haciéndoles sentir fuertes para presionar y exigir incluso dimisiones amparándose en normativas, en leyes, pero como siempre, basándose todavía en hechos que deben de ser contrastados a nivel judicial todavía. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué opinas de la palabra de Esther Peña? ¿Consideras que su manera de actuar también es fruto de la desesperación? ¿O tal vez consideras que tiene toda la razón y legitimidad para presentar los hechos tal como lo está haciendo? Escríbeme en los comentarios. ¿Y qué opinas sobre el Partido Popular? ¿Crees que el hecho de que el Partido Popular directamente hable de una trama de corrupción del PSOE eliminando la palabra presunta es legítimo? ¿O tal vez esté tratando de extraer rentabilidad política, capitalizar al máximo este episodio? También escríbeme en los comentarios. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad buscando elementos para comprender mejor entre líneas cómo actúan y por qué actúan las personas de una determinada manera para manipularnos. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!